Señores, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro tema, que sería, de hecho, la historia del último Tatuani Mexica, que fue Cuauhtémoc. Pero nos vamos a centrar un poco en los últimos días, aunque vamos a hacer una referencia, obviamente, a su posible vida, porque no hay una biografía perfectamente estructurada. Inclusive, de las historias de los cuauhtémoc, pues no hay una constancia en un códice o en alguna crónica indígena. De lo que se sabe del nacimiento de Cuauhtémoc es que fue hijo de Aguizotl, y aquí es donde empiezan un poquito los problemas con su nacimiento y de quién era hijo. Definitivamente, el padre fue Aguizotl, aunque algunos ahora tendenciosamente lo tratan de poner como su abuelo. El problema radica más bien quién fue su madre. A raíz de que encontraron los restos de Cuauhtémoc, los supuestos restos de Cuauhtémoc, en Iscateopan, se difundió que la madre podía ser Zampanquahuitl, que en realidad era el nombre de Iscateopan antes de que se conociera de esa manera. No se refería a ninguna princesa ni a ningún personaje. La verdad es que hay dos versiones o varias versiones de quién pudo haber sido su madre. Encontramos que algunos nos refieren como Juan Carlos López, que dice que fue Teyacapatzin. Sin embargo, no nos da ninguna referencia de quién era ella, ni qué papel jugaba dentro de aquella nobleza mexica. Y nosotros, de acuerdo a nuestra investigación y algunas referencias tomadas de historiadores antiguos, digo antiguos porque los modernos no los han tomado, encontramos que realmente la esposa de Aguizotl parece haber sido una hija de su hermano. Por lo tanto, estaríamos hablando de una sobrina de él, cuyo nombre la tenemos registrada como Tilal Kapatl. De ahí vemos que había una cierta costumbre de los huetlatuanes y de la nobleza, mucha, sobre todo la nobleza, para legitimizarse, casarse con hijas de juezlatuanes anteriores. En este caso fue su sobrina, porque son hermanos carnales, eran tres hermanos carnales, nietos de Nihwikamina, que fueron Axayácatl, Tizoc y Aguizotl. Pues bien, Aguizotl fue un tlatoani, del que se dice que era temido y odiado, y sobre todo respetado por todos los, la parte de Mesoamérica que llegaron a controlar los mexicas. Pues resulta que el periodo de gobierno de Aguizotl en realidad fue muy breve, resultando que gobernó aproximadamente cinco años, muriendo en 1502, que es cuando lo sustituye Moctezuma a Socoyotzin. Y, como sabemos, después de Moctezuma, ya estando Cortés, los españoles de aquí en México, pues mataron a Tlatoani, a otro de los problemas que la historia no ha podido resolver. No sabemos si en realidad fue muerto por los españoles o por los mexicas, pero eso es harina de otro costal que la veremos quizás en otro programa de estos que subo. Pues resulta que empezamos con el nacimiento de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, sí, es hijo de Aguizotl, algunos lo ponen como el más pequeño de los hijos, el último de los hijos oficiales. No sabemos realmente cuántos hijos tuvo Aguizotl, ni quiénes fueron, ni si fue Cuauhtémoc el último. Es una mera especulación. Pero resulta que para cuando Cuauhtémoc es electo Tlatoani, pues debió haber tenido aproximadamente 27, 28 años de edad, aunque muchos lo situó entre 25 y 26. La nobleza mexica tenía relaciones sexuales y tenía amasias desde muy jóvenes. Por lo que es, siendo nobles, es lo más seguro que Cuauhtémoc hubiera tenido algunas concubinas. Y tomó de esposa a una hija de Montezuma ya en los últimos días de Tlatoani, que fue Tecupichco, la cual después veremos en este programa, qué fue lo que pasó con ella, porque quedó viva, tan solo para que tuviera una hija de Hernán Cortés y cuatro amantes españoles. De hecho, don Miguel León Portilla la llama la novia de Extremadura en una de sus obras, por los cuatro amantes españoles que tuvo. De ahí es donde empieza toda esta historia muy difícil para Cuauhtémoc, porque de Cuauhtémoc, los que estudiamos primaria, secundaria, preparatoria, dentro de estas escuelas oficializadas, o dentro de esta historia oficializada, nos dieron muy poco acerca de quién era realmente ese último Tlatoani. que nosotros hemos dicho y hemos escrito en algún ensayo que tenemos publicado en un libro que se llama Moxitoa, que resulta que es el ave fénix que resurge de sus cenizas para elevar su vuelo como el héroe predilecto de esta nación. Dirían muchos el más limpio, el más amado, pero tenemos un problema dentro de esa existencia como Tlatoani, de esa corta existencia como Tlatoani, acerca de Cuauhtémoc. Veamos entonces, ya tenemos la cierta idea de que es hijo de Aguizot y casado de la madre, de sobrina de su padre. O sea, ahí tenemos ya los enlaces consanguíneos. ¿Esto a qué se debía? Bueno, hay una tradición que hizo que los nobles mexicas, los pipiltín, que es de donde nace precisamente la visión de Maseguales y Pipiltín, provenían todos de la sangre de Acamapisli, sangre que adquiere precisamente al ser hijo de una princesa culua, hija de Achikolmietl, el cacique de Culuacán. Es una historia muy interesante que también veremos en otra ocasión. Entonces, toda la nobleza mexica descendió, a final de cuentas, de Acamapisli. Así la consideraron. Acamapisli se casa con una hija de Tesosomo, que es su esposa oficial, el Tlatoani, digamos, de Paneca. Pero, por alguna razón, no tuvo hijos con ella. Tuvo que tomar otras esposas y concubinas. Y de ahí tuvo una larga prole que no se sabe cuántos fueron. Lo que sabemos es que lo sucede, Witsiliwit, el joven, que fue, se dice, el cuarto hijo de Acamapisli. Y de ahí viene también la costumbre de tener muchas esposas y muchas concubinas, alguna que fue la oficial. Todos esos hijos de Witsiliwit, a su vez, tuvieron, como eran poligamos, tuvieron muchas esposas concubinas. Y creció rápidamente el concepto pipiltin. Entre los hermanos, parientes de Acamapisli, sus hijos, los hijos de sus hijos, que tuvieron muchos también, se hizo una gran nobleza, que fue, a final de cuentas, la que detentó los estratos del sacerdocio y a los guerreros. O sea, los mandos de los guerreros del ejército. Y de ahí mismo sale el Sihuacóatl, Tlacaelel, que era uno de los hijos de Witsiliwit, hermano de Moxelzuma y Huicamina, que fue el forjador del imperio que llamamos hoy Azteca, que sería realmente el Imperio Mexica. Pues tenemos ya, cuando menos, la tradición de dónde viene Cuauhtémoc y aquella idea que se casaban medio entre parientes, que de seguro a la larga iba a traer consecuencias como son la hemofilia y algunas enfermedades como las que vimos en los reinos europeos, por la costumbre de casarse entre familiares. Bueno, pues ya teniendo más o menos la idea de quién fue Cuauhtémoc, de lo que poco que sabemos de seguro que pasó en su infancia es que Cuauhtémoc debió haber sido egresado de Calmecac, la hilera de casas que era el colegio exclusivo para los Pipitín a raíz de una reforma que hizo Tlacaelel. Todos eran sacerdotes guerreros, porque la casta de los sacerdotes desaparece en la época de Tlacaelel, inclusive con Axayácatl ya no la vemos definida, sino serán los mismos Pipitín, que llegaron a tener el doble aspecto de sacerdotes guerreros. Pues bien, sabemos que estudió, ¿qué pudo haber sido de la historia en la juventud de Cuauhtémoc? Pues simplemente, como buen noble, debió haber herido a las guerras floridas o Xochitlayoto y forjarse como guerrero, como buen cadete. Y, posteriormente, sabemos que ya, estando Moctezuma, Xochitl, en el poder, acudió a las conquistas en la Huasteca, o sea, en Oaxaca, y en algunas otras regiones posiblemente. Y, como buen guerrero y valiente guerrero, de seguro fue condecorado a llegar al grado de Cuauhtémoc, o quizás más arriba del grado de Cuauhtémoc, a Guerrero Coyote, o a algún otro de los grados superiores que ya eran específicos para los grandes mandos mexicas. Pues bien, todos sabemos que a Moctezuma lo sucede Cuitláhuac. Cuitláhuac muere, según yo infiero, y digo yo porque lo ocultan mucho nuestros historiadores, es que Cortés mandó una embajada que de seguro iba ya contaminada con la viruela. Y de eso murió Cuitláhuac. Lo sucede Cuauhtémoc, que dicen que no pudo tener la ceremonia que normalmente se hacía para los juez tlatuanes, que iban a conquista y traían guerreros para el sacrificio, aunque no les gusta a mucha gente, es lo que nos dice la historia, y es la que tomamos nosotros de las fuentes conocidas. Pues bien, Cuauhtémoc llega a ser el guerrero que le toca la parte más difícil, que es cuando ya puede Cortés cerrar el cerco del sitio que había impuesto a Tenochtitlán construyendo los bergantines. Inclusive los construye lanzó dos antes de la construcción de los once, los cuales el mismo Cuitláhuac pudo destruir los dos bergantines. Cortés manda a hacer once o doce bergantines, un lugar para un doce porque uno dice que hizo agua. Y cuando los vota se cierra el cerco de Tenochtitlán, no pudiendo ya recibir obviamente insumos ni de Xochimilco, ni de Cuauhtémoc, ni de otras regiones del lago Texcoco porque entonces ya estaba cerrado. Cuauhtémoc le toca pues al final de cuentas la defensa del sitio de Tenochtitlán, una defensa que duró al final de cuentas tres meses. Cuauhtémoc hizo muchas incursiones y les causó gran daño a Cortés y los aliados indígenas que tenían. Cuauhtémoc es un héroe indiscutible, es el héroe de la resistencia. Los mexicas no le demos vueltas, se inmolaron. Tan es así que el mismo Cortés señala si quieren por boca de Gomara que era su confesor que escribe la historia de la conquista donde dicen que la mortalidad fue tal que la comparó con la toma de Jerusalén por cito. Esto es si dice Flavio Josefo que murieron millones de judíos pues imagínense la mortalidad que hubo en la gran Tenochtitlán donde sabemos que lo máximo que pudo haber tenido de habitantes era doscientos mil pero no todos eran guerreros había mujeres había niños había ancianos y sin embargo parte de los ejércitos tanto de Texcoco como de Tlacopana se fueron a Tenochtitlán a defenderlo de ahí el eroicismo y aquel concepto el neologismo de Azteca diríamos que los aztecas es la triple alianza ok pero no más ellos no los demás o sea Tlacopan Texcoco y Tenochtitlán pues bien ¿cuántos fueron ese número de guerreros? el ejército no es como se piensa que eran cientos de miles eso es una exageración yo no sé de dónde la sacaron debió haber sido si bien nos va entre treinta y cuarenta mil guerreros pues resulta que con los que pudieron llegar de Texcoco y los demás llegarían pónganle a setenta mil y creo que estoy encogerado y sin embargo Cortés es más o menos la cifra que da de mortandad de los guerreros mexicas claro que hubo muertos españoles y Tlaxcaltecas de Tlacopo de muchas partes por miles también dice Cortés que los últimos días de Tenochtitlán no se podía caminar ya por toda la parte de Tenochtitlán y Tlatelolco del número de cadáveres que estaban botados en toda la zona Cortés logra acercar a Cuauhtémoc y los mexicas los cuales tienen que ir primero al mercado de Tlatelolco que lo toma Cortés con Pedro Alvarado y después posteriormente vemos que se van al Cuampantli que es un área muy pequeña muy reducida el Cuampantli pero de Tlatelolco ahí en el Cuampantli se hacinaron los mexicas que quedaron con mujeres ancianos que yo creo que ya habían muerto parece que un anciano no los aguanta muy fácilmente alguno pudo haberlo resistido las mujeres muchas mataron a sus niños y dice Bernal Díaz del Castillo posteriormente 80 años después que escribió su historia verdadera entre comillas que algunos algunas alcanzaron a oír famélicas los hombres se quedaron a la defensa para la salida del Cuauhtémoc cuantos pudieron haber sido si el Cuampantli era muy reducido pero se quedaron a pelear todavía hasta el último hombre según el Códice de Tlatelolco que nos habla de los últimos días de Tenocitlán pero ya es una relación de tipo colonial nos dice los actos de valentía de algunos de los guerreros mexicas entre ellos algunos que se puso las ropas de Aguizotl y todavía capturó a los últimos guerreros a los últimos españoles los cuales fueron sacrificados si alguien niega los sacrificios humanos pues automáticamente niega esos hechos de valentía de los últimos mexicas por eso digo hay que tener mucho cuidado en que se niega y que se acepta porque fueron sacrificados de hecho pues tenemos el descubrimiento del Zompantli donde se encuentran algunos huesos de los sacrificios que otros dicen que no pero la realidad es que si quitamos ciertos hechos pues quitamos también los hechos de valentía entonces si no eran como con la mística guerrera que nosotros sostenemos que impulsó Tlacaele pues resulta que entonces no eran un estado guerrero y no había esos actos de valentía que los llevó a inmolarse en la gran Tenochtitlán en los últimos días y cuando digo inmolarse es porque los guerreros que estaban aquellos Pipilti y los guerreros que se sumaron después al ejército de origen más igual que fueron reconocidos posteriormente pero cuando se suma fueron dejados un poco de lado pues también eran guerreros muy valientes y era un estado donde lo más importante eran los grados militares y las hazañas que conseguía cada quien entonces vemos que Cuauhtémoc queda vivo perdón con un puñado de valientes bueno ¿qué pasa con esos valientes? los valientes se quedan a proteger la huida de Cuauhtémoc y a recibir las últimas huestes de Cortés en la última batalla que se da el día anterior y los días anteriores al día de San Hipólito o sea el 13 de agosto de 1521 cuando cae definitivamente la gran Tenochtitlán aquí es donde viene uno de los pasajes más incómodos ¿por qué? porque los historiadores no lo tocan perdón perdón ustedes pero lo que normalmente se sabe es que Cuauhtémoc hace la defensa sale de Tenochtitlán y digamos la palabra que se utiliza huyendo de Tenochtitlán nunca nos dicen con qué motivo huyó dónde quedaría entonces aquella valentía mítica de nuestro guerrero si huye dejando al pueblo a la última batalla bueno debe de haber alguna razón que es a lo que nos vamos a buscar y después nos dicen que es capturado por García Olguín y con un grupo de nueve porque fueron nueve nueve guerreros de la nobleza mexica y suponemos que iba la esposa de Guauhtémoc de Cupichico que ya dijimos que era hija de Moctezuma y que fue esposa a final de cuentas de Cuitláhuac pero una niña ok una niña que no sabe que parece que de Cuitláhuac cuando le da la viruela pues ni siquiera tuvo relaciones con ella por eso la adquiere Cuauhtémoc como esposa oficial porque de seguro tenía otras mujeres Cuauhtémoc parece entonces entonces salen los nueve los nueve guerreros más este el señor de Tlacopan de Tlepac de Tlepac que que sal con Cuauhtémoc y la hija de Moctezuma las atrapa García Olguín pero que nos dicen que después de eso le queman los pies nomás así le queman los pies y que Cortés lo ahorca camino a Honduras o a las igueras bueno ese sería el final de Cuauhtémoc no nos dicen ni cuánto tiempo vivió Cuauhtémoc ni en qué condiciones vivió que es de lo que se trata esta plática centrando centrando nos de eso regresemos a la supuesta huida de Cuauhtémoc la cual se da en las condiciones que ya ya dijimos ya eran los el último día los últimos guerreros se enfrentan a los las cantecas y a los españoles aquí voy a hacer un paréntesis si quedaron vivos cuál fue el destino de esos pocos guerreros y de los guerreros más iguales que quedaron vivos bueno la costumbre que había indígena es que a los que prendían eran ofrendados en los templos para sus dioses en este caso Camasni y los españoles tenían otra costumbre proveniente de la idea de la guerra santa y la guerra justa esa guerra justa decía que como no se habían sujetado al requerimiento de los españoles que fue avalado por la reina Isabel entonces tenían derecho a esclavizarlos entonces si quedó alguno vivo fue simplemente para recibir la indignidad de ser marcados con hierro candente y servir de esclavos a los españoles pero no tenemos noticias ni de Cortés ni de ni de Bernal ni de ninguno de los demás cronistas que escribieron algo acerca del suceso de los cronistas españoles de que pudo haber pasado si es que quedó alguno vivo por eso nos decimos se inmolaron y si no se inmolaron los mataron los tlaxcaltecas entonces no quedó nadie bueno aparentemente si quedaron porque los mexicas para controlar todo el territorio tenían una serie de baluartes o de fuertes fortificaciones estratégicas en toda la región que ellos controlaban y ahí había nobles mexicas o sea de aquellos hijos de Acamapistli los famosos Pipilti entonces yo yo tomo la referencia que es la única que he encontrado el que habla es chavero en el México a través de los siglos en el primer tomo donde da como idea de que la vida de Cuauhtémoc se debió para buscar a final de cuentas alianzas con otros pueblos y buscar a esa nobleza mexica que estaba entre los baluartes para poder tratar de acabar con los españoles en una segunda etapa cosa muy difícil pero vamos a suponer que ese es el parecer de Chavero sin embargo nosotros tenemos otra visión si estamos hablando de aquella sangre de Acamapistli de la sangre noble que eran en realidad los verdaderos mexicas o sea la nobleza mexica eran los guerreros por antonomasia que también después se llevó a los más iguales pero entonces tenemos que entender que Cuauhtémoc siendo el último de los mexicanos pues tenía la obligación de preservar esa sangre noble y la manera de hacerlo pues era volver a hacer lo que pasó con Acamapistli con las mujeres no importaba si eran masegualas o si eran esclavas porque la sangre noble mexica se transmitía de padres a hijos sin importar el origen de la mujer entonces siendo fértiles esta serie de guerreros podían rehacer porque todos eran hijos de los que quedaban hijos de Acamapistli una nueva nobleza para a futuro poder crear una segunda gran Tenochtitlán o un segundo gran la Toanat yo esa es la razón que veo de la aparentemente huida de Cuauhtémoc porque si no lo dejaríamos en el letter que es lo que han hecho los historiadores no analizar esa situación porque se fue Cuauhtémoc nos dicen que se fue pero los historiadores no le entran al toro menos Chavero Chavero si dice algo ahora yo complemento con esta presión personal por la importancia que reviste el Serpipilting que por cierto esa idea de cómo se creó la sangre viene en el Códice Durán entonces ahí es donde yo fundamento mi idea ahora ¿qué pasó después? lo agarra García Olguín todos conocimos en realidad la idea de que le dice Cuauhtémoc a Cortés cuando lo que lo trata de abrazar y le dices espérate toma ese cuchillo que traes en el cinto y mátame no creo que haya sido así dada la costumbre de los mexicas y ahora algunos historiadores también lo dicen es que le dijo con ese cuchillo sacrificame sácame el corazón y darlo a tu Dios es más lógico porque la traducción uno puede ser literal y también si le escribe Bernal 80 años después bueno pues a ver de qué se acordó si es que estuvo ahí porque hay muchas dudas para decir que Bernal estuvo ahí porque siempre fue el protagonista guarina de todos los moles porque en todas partes interesantes de la historia estuvo y resulta que sería el gran protagonista después de Cortés y la verdad Cortés ni siquiera lo menciona nunca en sus cartas de relación ni tampoco Gomara de ahí quizás esa cuestión de decir yo sí estuve ahí yo fui el que sé la verdad de esto y por eso escribo la historia verdadera que para esto ya había muchas fuentes pero eso lo veremos en otro programa cuando hablemos de Bernal y las fuentes que pudo haber tenido Bernal y ver si realmente Bernal fue el protagonista que dice ser bueno ya tenemos la idea de que me lo agarran a Montemoc su primer acto de valentía con el cuchillo qué sucede después bueno por qué entonces agarraron y Cortés o los españoles vamos a decirlo ahorita si los españoles deciden atormentar a Cuauhtémoc la única razón que hay es el tesoro el famoso tesoro que se pierde gran parte de él cuando la huida de Cortés el día de la noche triste o noche de la victoria para los mexicas Cortés regresa nos pregunta dónde está el tesoro pero no nos no nos hagamos pelotas los españoles los viejos soldados que quedaron vivos de aquellos 400 que llegaron a Segura de la Frontera sabían qué le pasó al tesoro y cuánto quedó sabían que muchos en las cortadas de los canales se ahogaron con los tejos de oro que armaron a las cinturas más en la época de López Portillo se encontró alguno bueno dijeron que uno yo creo que fueron varios resultando que el oro se había perdido entonces los nuevos reclutas que consiguió Cortés que lo pidió un auxiliar que fueron muchos que otro día también en otro programa hablaremos al respecto pues decían a Cortés porque les ha de haber dicho ahí está el oro entonces preguntaron dónde está el oro qué pasa que Cortés para cumplirle su capricho acepta el tormento de Cortés quién lo atormentó por lógica sabemos que fue Alvarado ok pero había un personaje que decían que era el tesorero del rey que era de hecho era el tesorero del rey que era Alderete bueno entonces se le hace el tormento a Guauhtémoc y a Tlete Patquetzal al señor de Tlacopa sabemos por la historia oficializada que le quemaron las plantas de los pies es más hasta ahí una figura muy bonita donde están los dos tlatoanis con los pies puestos en un bracero no fue así según Bernal y un médico de Cortés que estaba con Cortés que sirvió en su testimonio el juicio de residencia dicen que les quemaron también las manos con brea y los pies o sea que quiere decir que las manos y los pies se los pusieron cuando menos en el bracero bueno hasta ahí sabíamos nosotros que eran los pies no pues también fueron las manos bueno ¿en qué condiciones supuestamente dicen que quedó Cuauhtémoc que no podía caminar ni tampoco el señor Tlacopa o sea quedaron tuyidos imposibilitados de caminar así lo dicen textualmente Bernal bueno si no podía caminar ¿qué pasó entonces con Cuauhtémoc ¿qué hizo Cuauhtémoc? ¿qué le pasó a Cuauhtémoc? nadie no lo dice ni Cortés aquí es donde viene lo más interesante ya tenemos a un Cuauhtémoc tuyido pero también tenemos un antecedente de la de la manera tan bárbara en que reaccionan los españoles cuando supuestamente ellos matan a Moctezuma que no sabemos si fueron ellos o fueron los propios mexicas o alguna tercera opción que pudiera haber pues resulta que matan a Cacama pero matan a otros hermanos de Cacama y otros hermanos de Moctezuma hacen una matazón de nobles ahí mismo antes de huir en la noche triste ¿por qué? porque les estorbaban y no era tan fácil llevarlos todos los matan pero también tenemos antecedentes de que otros dos hermanos de Cacama a uno le queman con aceite hirviendo el estómago de lo cual mueren y otro igual tenemos ya la idea del tormento y esos fueron atormentados precisamente para buscar el loro de Texcoco porque fueron atormentados por Pedrito de Alvarado casualmente le aplican el mismo tormento a Cuauhtémoc que es quemarlo con aceite hirviendo pues a situaciones iguales ¿por qué no resultados iguales? ¿por qué no podemos pensar que le quemaron también el estómago con tal de que dijera dónde estaba? según Bernal al final de cuentas Cuauhtémoc dice que el loro lo aventaron y se quedó en la laguna ya se había ido mucho y había sido fundido por los españoles sabiendo eso Cortés manda los buzos saca rescata 80 mil castellanos de oro que es lo que dice el que rescató y hasta ahí queda la cosa y ninguno queda contento con los recuperados del famoso y mítico tesoro de Cuauhtémoc bueno hasta ahí sabemos de Cuauhtémoc después pues sucede que volvemos a tener noticias de él hasta la cuarta o quinta carta de relación no recuerdo cuál fue la cuarta o la quinta en este momento de Hernán Cortés donde nos señala tranquilamente que yendo a las higüeras con Cuauhtémoc y con el señor de Tlacopan Cuauhtémoc lo traiciona o pretende traicionarlo porque pretende levantar a indígenas para que los maten en el camino Honduras más o menos por la soleta entre Tabasco y Chiapas y con esa razón por el chisme de un mexica decide ahorcar a los dos Tlacuanes y con eso finiquitamos para todos la historia de Cuauhtémoc pues no señores aquí hay un problema que pasó con Cuauhtémoc porque si Cuauhtémoc es apresado en 1521 el día de San Hipólito el 13 de agosto pues estamos hablando que el viaje a Honduras sale el 15 de octubre de 1524 habrían pasado más de tres años de 21 a 24 más de tres años en que Cuauhtémoc había vivido en que condiciones vivió Cuauhtémoc aquí vamos donde vienen las apreciaciones personales basadas en ciertas fuentes encontramos con don Vicente Rivapalacio que nos dice que según él Cortés puso a gobernar a Cuauhtémoc y a un tal a Huelitoc Cuauhtémoc gobernaba Tenochtitlán y a Huelitoc la telonco pero yo que soy así medio curioso entonces veo quién era Huelitoc veo los nueve nombres de los que capturó García Olguín y no hay ninguna Huelitoc pero también después nos dice que Cuauhtémoc junto con otro noble de nombre Axayacapa van al Pánuco a las conquistas del Pánuco de Cortés y van con 15 mil mexicas ¿de dónde salieron 15 mil un ejército de 15 mil mexicas? es imposible y tampoco veo que hay un Axayacapa entre los nueve nombres que quedaron vivos ¿qué le pasó a esos nobles? no lo sabemos o los hicieron esclavos o se los entregaron a los tlaxcaltecas no le demos vueltas ahora bien sí quedó un no vivo de ese sí tenemos noticias que se llama Watzin que era hermano de Moctezuma que inmediatamente fue un traidor y yo creo que ya era traidor desde antes de que cuando estuvieron los españoles en Tenochtitlán yo creo que ya era traidor había colaborado con ellos y de Watzin tenemos una cierta estirpe reconocida por Cortés porque se dice su amigo pues las hijas de Watzin se casan con algunos españoles que después son cronistas entre ellos Valeriano y algún otro no me voy a entrar ahorita en ese tema porque si no ya me salgo mucho pues resulta que Watzin sí queda vivo y da un estirpe perfectamente conocido entre ellas un hijo que le llaman el traidor precisamente los mexicas perdón los pocos que quedaron de la zona de influencia mexica era el traidor pues bien teniendo ese panorama que hizo Cuauhtémoc es imposible que haya habido 15 mil mexicas entonces ya estamos en una falsedad sin embargo dicen abiertamente que gobernó que gobernó que se podía gobernante nos está diciendo y además nos lo dice Gomara y el mismo Cortés en la quinta carta de relación en un epílogo que hay señala lo de la muerte como en Jerusalén pues no hubo mexicas todavía 15 mil mexicas guerreros eso es una falsedad completa pero cuál cuál es el fondo de esa falsedad la hay ahorita la vamos a ver y también tenemos el problema de los tres años que vivió Cuauhtémoc cómo los vivió si no fue como dice Cortés y luego todavía en la carta de relación en la quinta carta cuando dice que Cortés tuvo que orcar a Cuauhtémoc dice que era rebelde indomable que por esa razón también lo mató entonces si era rebelde indomable a quien gobernaba lo iba a dejar gobernar pues no verdad y menos de organizar a 15 mil guerreros que se iban a levantar junto con Cuauhtémoc nuevamente eso es una gran mentira yo no sé cómo don Vicente se la traga pero en fin se la traga porque ahí vienen otros cronistas y en este caso nos referiremos a dos cronistas uno es Chimalpain Chimalpain fue un indio educado que era muy inteligente que aprendió hablar latín español y hablaba náhuatl y a lo mejor algunos otros dialectos e inclusive fue un gran alumno adelantado del colegio que crearon los españoles en Santa Cruz de Tlatelolco y hay otro Pablo Nazareno que es igual otro indígena que también llegó a ser hasta rector del colegio ellos son los que nos dan otra visión de Cuauhtémoc Chimalpain nos dice que Cuauhtémoc fue bautizado y para acabar de fregar nos dice que su padrino de bautismo fue Alvarado por eso se llama Hernando Alvarado Cuauhtémoc Háganme por Cortés Alvarado por el apellido de su padrino y Cuauhtémoc porque era su nombre entonces si se bautizó aceptó la religión católica entonces desde ahí ya es traidor a sus tradiciones creerle a esa situación a un sacerdote de Huichilopochtli pues es así como que esa no me la trago ¿no? ni yendo a bailar de Chalma y luego tenemos otra cuestión Chimalpain dice que murió ahorcado con un crucifijo en la mano por favor si Chimalpain estuvo ahí ni Cortés lo relata ni tampoco lo relata Bernal ¿de dónde lo sacó? pues sólo lo sabrá pero sí queda y por el estilo está Pablo Nazareno y después vemos lo que dijo Pablo Nazareno con uno de sus alumnos que fue el cronista Álvarez Iscrizóchil pariente del traidor del joven Iscrizóchil entonces así se va formando nuestra historia tal pareciera que se escribió esa historia de Cuauhtémoc y mucha más de esa historia en Santa Cruz de Tlatelol ahora bien ¿qué pudo haber pasado con Cuauhtémoc? yo tengo una tesis que sostengo que murió el día del tormento y que no vivió para la indignidad que ponen porque además de todo como les dije al principio pues tenemos el caso de que estaba viva su mujer y estaba vivo él Cortés la corteja o la viola o como dicen algunos el caso es que tiene una hija con Hernán Cortés Leonor Moctezuma y después la Leonor la Isabel Moctezuma que así la ya bautizaron a la esposa de Cuauhtémoc ya no ve a su hija pero Cortés la acepta y la manda a España pero también después se deshace Cortés de la esposa de Cuauhtémoc y tiene otros otros tres esposos españoles desde ahí viene el nombre que dice Miguel de Amportilla que era la novia de Extremadura Cuauhtémoc iba a soportar toda esa indignidad ver a su mujer como la giraron entre los españoles convertirse al cristianismo servirle de cogobernante a Cortés e ir a sus conquistas pues señores eso es una falsedad porque Cortés no dice eso para empezar Cortés se quita del problema diciendo que lo ahorca en Honduras ahora porque dice que lo ahorca en Honduras y porque es la traición bueno Carlos V había ya escrito y dictado su ley de que ninguno de los señores que ya los consideraba a sus súbditos entre ellos obviamente a Cuauhtémoc a Montesuma y a Ticláhuac y a los nobles podían ser vejados ni maltratados y Cortés agarra y le queman las plantas de los pies a Cuauhtémoc lo veja y es un transgresor nuevamente a la ley Cortés que siempre lo fue ¿qué? pudo haber dicho Cortés ¡ah caray! de todas las cosas excesos que yo cometí en la toma de Tenochtitlán hay un testigo si dejo vivo a Cuauhtémoc pues me ponen a hacer un juicio y es el testigo de calidad pues lo más seguro es que no lo dejó vivo la invención fue para justificar que lo trató bien nunca dijo ese es el meollo de este asunto en la primera carta de relación de Cortés bueno pues fue escrita en 1519 la segunda de 1522 ok la segunda carta en 1520 la tercera es la del 15 de mayo de 1522 resultando que en esa carta no dice nada acerca del tormento ni tampoco en la siguiente en la cuarta ni en la quinta nunca lo dijo entonces si vemos esa situación pues nos resultaría que la mentira la mentira es para justificar que transgredió la ley Cuauhtémoc yo sostengo y lo sostendré siempre que no vivió el día del tormento yo lo dejo para que ustedes saquen sus conclusiones y quizás el tema lo volvamos a retomar les agradezco mucho la atención muchas gracias 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 Gracias.